hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar en detalle todas las características de la aspiradora sindelen modelo duo booster ap 700 gr así que los animo a que vean todo el vídeo bueno chicos acá tenemos a nuestra aspiradora la cual es bastante sencilla y fácil de usar ya vamos a ver en detalle todas las partes de esta aspiradora para empezar podemos observar el contenedor el cual está en forma vertical en la parte superior está la manilla la cual es una especie como de bastón ya en donde en la mitad de la aspiradora podemos encontrar dos botones el primero de encendido y el segundo de anclaje del depósito de la aspiradora ya acá ustedes pueden observar todo el depósito junto con la salida del aire en donde se puede ver con claridad toda la suciedad que va cayendo al momento aspirar lo que es bastante útil al momento de utilizar ya que sabemos en qué momento poder retirar toda esta suciedad en relación a las boquillas tenemos una boquilla principal que es la que ven acá en el vídeo que es esta ancha la cual posee en la parte superior unas rueditas que ayudan al desplazamiento de la boquilla también posee dos rueditas más en la punta de la boquilla principal recordemos que esta es una aspiradora de 0.5 litros de 220 a 240 volts y se conecta a la corriente eléctrica aquí la vamos a conectar y la vamos a encender para que vean cómo opera vamos a presionar el botoncito redondo que es este que está aquí y vamos a comenzar a aspirar chicos es bastante sencilla de usar y encuentro que es de las aspiradoras más sencillas de ocupar porque como tiene este sistema de bastón nos permite llegar a lugares más complicados y a lugares que son difíciles de llegar con una aspiradora tradicional ahí podemos ver que el bastón nos ayuda bastante al momento del desplazamiento esta también hay que considerar que no es una aspiradora también una aspiradora grande así que para compartimento o para lugares pequeños es muy muy práctica ahí como están viendo puedo llegar a esos rincones difíciles de llegar también posee otro tipo de boquilla el cual me permite limpiar rincones más estrechos aquí lo vamos a cambiar y vamos a poner una boquilla más pequeñita que es la que viene de fábrica que es esta que ustedes ven acá ahí la ponemos y vamos a ver cómo funciona ahí pueden ver cómo absorbe todas ahí se absorbió un lápiz perdón pero aquí podemos ver cómo absorbe en partes más pequeñitas ya para poder retirar el compartimiento en donde se aloja toda la basura solamente presionamos el botón y desanclamos el compartimiento luego tomamos con nuestra mano la tapita de esa especie de tapa negra y jalamos hacia arriba y va a salir toda la suciedad de nuestra aspiradora para ponerla es exactamente lo mismo ponemos y anclamos nuestro compartimiento como ven es bastante sencilla de utilizar la recomiendo al 100% pero para espacios pequeños ya que no es una aspiradora de gran tamaño así que chicos los dejo hasta aquí espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo chau chau